Esta era la emotiva celebración de Cristiano Ronaldo al marcar su gol número 900, un número histórico nunca antes visto por ningún jugador a nivel profesional. La selección de Portugal enfrentó a Croacia por la primera jornada de la Liga de Naciones, con un 2 a 1 la selección lusa se impuso a los croatas y además de la victoria celebraron junto a Cristiano su récord histórico de goles. Al minuto 34 Cristiano aprovechaba un centro al área chica, Ronaldo estuvo atento para acomodar el pie y rematar de primera. Un gol especial para Cristiano quien corriendo hacia un costado no pudo contener la emoción y se arrodilló en señal de agradecimiento por su gol número 900. Cristiano se quedaba sobre el césped mientras sus compañeros iban a felicitarlo por su histórico récord de goles. Con 39 años Cristiano sigue batiendo récords y ahora está solo 100 goles de llegar a los 1000. Por supuesto que la felicitación del Real Madrid, el club del cual es leyenda no podía faltar. El Madrid dedicó un emotivo mensaje a CR7 por su logro. Otro hito histórico, 900 goles en la carrera profesional de una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. Felicidades querido y admirado Cristiano. El Real Madrid y el madridismo siempre orgullosos de ti. De esta manera se ha dado el emotivo hito de Cristiano Ronaldo alcanzando los 900 goles como futbolista profesional. ayer. en los montajes de la Europa Cupa en el saludo. en los montajes de la Europa Cupa en los stocks de China. ayer. ektorioしかos en los很多 años deberían haber despecado. ayer. 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 ¡Gracias!